Gracias, gracias Lore. Bueno, nos encontramos en este momento en la sede central de la Cruz Roja con su presidente nacional, Daniel Piroto, porque 1.500 familias encontradas en 5 departamentos que están sufriendo gravemente las consecuencias de la sequía, van a recibir colaboración que se está coordinando con el SINAE. Muchas gracias por estos minutos y justamente queríamos contarles que en la jornada de ayer comenzó el trabajo de campo y de evaluación. ¿De qué se trata este trabajo? Gracias por estos minutos. Buenos días, en primer lugar. Bueno, sí, correcto. En el día de ayer, como lo comentábamos días atrás, comenzó el trabajo en terreno. Se encuentran los equipos en la zona de Tacuarembó, en zonas aledañas a Tacuarembó, en zonas rurales, en donde comenzó esta etapa de evaluación, ¿verdad? Este próximo fin de semana también van a estar en San José, en donde se ha venido coordinando con los ecoes locales y demás para que nos puedan acompañar y nos puedan detectar esas zonas afectadas de las localidades. En este caso son unos 30 funcionarios. ¿Cómo es el trabajo? ¿Van a ir casa por casa? Cuéntenos un poco cómo es la logística. Exacto. Están yendo a poblaciones remotas que se encuentran, como te decía, a una hora, dos horas de las localidades y se está haciendo una evaluación casa por casa. Están yendo de a cuatro, tres, cuatro, cinco personas, técnicos, voluntarios, todos formados, ¿verdad? Debidamente identificados con chalecos de Cruz Roja y demás. En lo que estamos haciendo toda esta evaluación de necesidades que están surgiendo, que es muy variada, ¿no? Sabemos que está el déficit hídrico, pero también no podemos olvidarnos que estamos a un paso del inicio del invierno, lo que también va a complicar más la situación. ¿Hasta cuánto va a durar esta etapa y cuándo se va a definir qué ayudas se va a brindar según las necesidades? Bueno, esta etapa para el 15 de marzo tenemos que tener toda una evaluación cerrada de los cinco departamentos que fueron asignados por el SINAE. Tenemos que tener toda esa evaluación cerrada para ahí pasar a la etapa de tomar la decisión de en qué línea se va a trabajar, que en todas las líneas va a ser igual en todos los departamentos porque las necesidades van cambiando, ¿verdad? Porque, a ver, se están quedando también sin su medio de vida muchas personas porque son productores pequeños, digo, que también trabajan en las ciudades, pero son productores pequeños que se están viendo afectados en general porque si bien se le está suministrando el agua, se le está llevando el agua desde los ecos del local, pero esa agua también es compartida con esa vaca que le da la producción de leche para el hogar, ese caballo que lleva al niño a la escuela, y estamos hablando que animales que también van a utilizar esa agua. Por eso lo importante de no malgastar el agua, ¿verdad? Más en estos momentos. ¿Y en el contacto con las familias también se va a establecer después si fuera de repente un tema de alimentación, si fuera un tema de oportunidades? Porque estoy pensando también, por ejemplo, que puede haber complicaciones para llegar al centro de estudios, para alguno de los chicos, con menos medios, para lograrlo, eso todo se va a contemplar y después definir junto con el SINAE. Exactamente, ahí desde nuestro rol de auxiliar de los poderes públicos y en trabajo en conjunto con el SINAE y en estos fondos que son a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja, es donde vamos a establecer cuál es la necesidad puntual de cada zona, ¿verdad? En donde puede ser una respuesta muy amplia, como tú lo decís. 1.500 familias, como lo decíamos, así que que se queden tranquilas, que cuando toquen a su puerta y se vean los chalecos y la identificación de Cruz Roja, efectivamente se está haciendo este trabajo en territorio. Exacto, de todas maneras, está siendo coordinado con los secos de local, o sea que tienen como corroborar que son equipos técnicos que están llegando para poder dar una respuesta un poco más integral, ¿verdad? Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Lo saben entonces, estas 1.500 familias en 5 departamentos, desde ayer están recibiendo estas visitas evaluatorias para luego definir, seguramente volveremos, pasado el 15 de marzo, para saber cómo se va a canalizar esa ayuda tan necesaria. Volvemos con ustedes a Estudios. ¡Gracias!